Estás más cerca que junto a mí Estás en la punta de una respiración medicinal Respiración medicinal Que saltea la tarde de cada día nuevo Pero me vuelvo el eco loco de tu amor Y llego tarde a nuestro enamoramiento Pero me vuelvo el eco loco de tu amor Y llego tarde a nuestro enamoramiento Y llego encierro podría protegerme Infinito de duros muertos Un vértigo que sigue roto en mí Podría protegerme de perdir Estás más cerca que junto a mí Estás en la punta de una respiración medicinal Respiración medicinal Que saltea la tarde de cada día nuevo Pero me vuelvo el eco loco de tu amor Y llego tarde a nuestro enamoramiento Pero me vuelvo el eco loco de tu amor Y llego tarde a nuestro enamoramiento Y llego tarde a nuestro enamoramiento Y llego tarde a nuestro enamoramiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!